bienvenidos a otro episodio de finanzas con humor hoy con un invitado muy especial a quien vamos a recibir para hablarnos de la realidad económica de la gente del medio urbano porque muchos no estamos creyendo la película de algunos personajes que admiramos que queremos que seguimos pero la verdad es que están más rotos que un plato en cuatro pedazos en el piso entonces chulo wey dinos quien nos acompaña hoy a nosotros nos acompañas nos acompaña uno de los manejadores más exitoso que tiene el medio urbano de república dominicana con nosotros el sol de méxico enrique maldita pero porque el sol de méxico porque el sol de méxico cuando salgamos yo te digo conste que yo estoy aquí involucrado porque la animal me dijo te voy a pagar una cena si va a crear controversia no 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 tú tienes un mal concepto mío no no lo he visto no porque esas son cosas que pasan cuando sucede sería bueno aclarar antes de iniciar que yo no te saqué de aquí de finanzas con humor yo entré por usted pero no fue que yo lo saqué usted se fue hable claro aquí dígalo no pero dijiste en mi entrevista que yo te cerruché el palo no fue así aclara eso sí lo dijiste que yo te saqué realmente se fue compromiso compromiso yo tuve que me dolió porque juan carlos un amigo y un hermano para mí y yo y juan carlos pagando me o sea tú sabes lo que te paguen dos mil dólares por ocho horas de trabajo al mes guau así es lo wey entonces coño me dolió atención a toda la parte administrativa de finanzas con humor chulo wey mi persona si no vamos a personal a una reunión atención juan carlos guilbert ustedes no le van a dar atención juan carlos y boni que hace enrique medina espérate chulo wey que él acaba de decir que tú y yo no podemos dar a juan carlos lo que él le daba eso es lo que voy a decir atención en juan carlos y boni que hacía enrique medina que no hago yo que hace enrique que no hago yo quiero saber con dos mil no no tú sabes no no tú sabes es que no 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 mire señores yo vamos vamos un punto yo tengo un malestar principalmente con gente como chulo wey que son los que defienden a estos charlatanes yo tengo un malestar porque en mi tiempo cuando yo estaba en esto en el mover pasando mal anoche vaina realmente había artistas que tú podías decir que ellos decían mierda yo tengo yo esto que yo qué y realmente tú que estabas ahí puede decirme el que nací fula no está sano fula no está bien es cierto lo que él dice y vaina pero hoy en día hay artistas de esos mismos que han caído en la charlatanería de querer como como venderle sueño como 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 venderle yo a los pingüinos pero es una parte del mundo urbano la vendedera de sueños sí 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 pero qué pasa tú tienes que vender tu realidad tú no puedes vender o sea en la música urbana tú no puedes venir decir no porque yo tengo por ejemplo una casa que vale 20 millones y realmente tú habías alquilado un apartamento pero el problema es que si dice que vive alquilado no le compra la película y no le pagan 200 mil por show no necesariamente tú nunca habito a don miguelo por ejemplo fronteando con cuarto porque la tiene todo el mundo sabe que don miguelo está sano y el nivel que adquirió don miguelo la música urbana no necesita de ese fronte ya pero ni siquiera en su tiempo él lo hizo mi amigo y mi hermano don miguelo recientemente bajó una rock roll de eeuu y fronteó con eso está bien pero oye no fue con un sonata es que tú no me está entendiendo loco es que por ejemplo don miguelo es un tipo que no necesita frontear ni que yo estoy pegado ni que si yo qué entonces esto tigre de ahora como para querer llamar la atención o pegar un tema tú lo dedicas hablando por ejemplo coño es mi hermano es mi hermano te amo y te quiero si yo te digo a ti que sé que vicino está sano como él aparenta sé que ejemplo que por ejemplo cuando están discutiendo roche y el grupo y vaina no porque yo tengo mi juego apaga porque yo tengo cadena yo tengo apartamento pero sé que tiene una mercedes y yo lo veo con muchas cadenas que son vehículos fiaos hermano sí yo te yo he tenido en tres años yo he tenido yo he tenido como 13 como 13 y una cherokee y una cherokee y una cherokee con 13 y un lis un lis no 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 aquí no existe eso aquí eso no existe sé que un artista que ha pegado muchos temas y todo el que está pegado ahora mismo se busca para el peso rápido y a mí me da lástima porque la pandemia le enseñó a muchos artistas a guardar pan para mayo y ya hoy por hoy estamos en el 2023 y no y no han hecho nada de eso mira sé que en pandemia estaba el pobre mira que se iba a poner blanco de la olla o sea no 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 oye sí oye ya cómo se llama la vaina que le dio me con ya son vértigo fue que se ponen como un ligo de los vitíligos esos mismos o sea sé que tenía olla en pandemia no puede ser porque sé que le hizo una versión de y que lo que que lo que con que a todos los equipos de la olla aquí nada más hay dos artistas realmente que cobran de lo digital dinero de verdad que el alfa y y chimbala después ninguno y ninguno de los artistas de aquí te pueden frontear a ti con un dique con publishing porque tú sabes que y bullying pues bien tú sabes pues bien pues bien tú sabes que los artistas de aquí no pueden frontear con publishing porque la música urbana de república dominicana es desechable Juan Carlos Enrique dice que sé que vicini en la pandemia estaba blanco de la olla y que tenía vitíligo y que de la olla que tenía un artista que 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 frontear con mucha cadena que frontear con vehículos usted cree que dije que todo era de acero níquel yo lo que pienso yo lo que pienso porque yo no puedo hablar yo no conozco la cuánto el patrimonio es que vicini ni ningún artista si yo me pongo a hablar de eso estoy hablando lo que sí yo creo que debe haber una coherencia entre lo que el artista muestra y lo que realmente tiene pero eso es el moturbano yo lo estoy diciendo el moturbano no estoy de acuerdo como tú vives alquilado y que deba el carro cuando tú quieres que la gente te pague cuando 200 mil pesos por una pero no estoy de acuerdo yo lo que creo es que antes si tú estás viviendo alquilado no tenga todo ese fronteo de prenda y todo eso haga su solidez financiera trabaje en su patrimonio mira hoy mira hoy mira hoy hoy salió en las redes hoy salió en las redes Mark B mostrando su propiedad y sus inversiones eso es lo correcto un artista que no está en su momento todo el mundo lo sabe que lo acusan de ser segunda voz del alfa pero tiene una serie de inversiones propiedades y se dio el lujo de mostrarla eso es lo que tiene que ser pero espérate mientras la gente critica a Mark B pasa lo mismo que pasa con Mozart ustedes no lo están viendo en las redes quizás no lo están poniendo aquí en la plataforma de Alofoque pero Mark B hace qué sé yo cuántas fiestas y cumpleaños al mes yo he visto a Mark B hasta en en quermé de de colegio caro aquí sí pero Malvin nunca ha fronteado nunca eso que yo digo contrato yo no hago así o qué no a diferencia de Mozart que yo diría que eso fue un error muy grande o sea tú denigrar una parte de tu clase no tú eres tú eres una opinión no hable de Mozart Mozart vino bien tú eres opinión parcializada Mozart da como tú eres Tim Alexander te digo algo te digo algo espera un momento me dirán por favor espera un momento tú deberías que era un tipo serio que yo te conozco autoinhibirte de hablar de Mozart porque tú eres el manejador de Alexandra es que una cosa no tiene que ver con la otra tú no tienes objetividad para hablar de Mozart no espérate un rol es que yo tengo un rol hoy en día es gracias Mozart la para y siempre donde quiera que voy digo señores lo que yo soy en la música primero se lo debo a Mozart la para yo estoy aquí sentado contigo por Mozart la para pero no le agradece quien dijo que no claro porque cuando tienes la oportunidad de irte para un bando te va para el lado no 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 yo siempre en esos pleitos he estado he estado en el neutro ¿está sólido sí o no Mozart la para? para como estaba antes no pero está sólido sobrevive no 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 Mozart no 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 una gente está sólida como ustedes dicen esto decir me voy a sentar un año sabatino para atrás y aquí por cierto perdón medina medina por cierto está muy lindo el porucho que tiene sí me lo regaló un amigo que tiene mucho dinero está muy lindo pero hey está interesante lo que le acabas de decir oye oye porque está interesante lo que tu acabas de decir porque dos o tres años atrás cuatro años atrás Mozart la para el artista urbano que más dinero generaba de la música mira si tú me preguntas a mí en el tiempo que yo estuve con él en qué Mozart invirtió su dinero lo gastaba yo te voy a decir yo no sé por ejemplo yo sabía ver a Mozart cuando llegábamos a la casa caiga faldo de millones así mira estos son los de la semana la caja fuerte o sea tú llegas con 5, 6, 7 millones de pesos mira así ¿y qué lo hizo Medina? ¿qué lo hizo? él tiene propiedades pero el tipo consume el tipo consume tú no me puedes decir a mí donde yo en un año puedo facturar que ese era el caso de él principalmente para la política que tú sabes que era la que le vendían todas las fiestas a Mozart se habían pagado por subir una tarima decir hola ¿cómo están ustedes? hasta medio millón de pesos y salir rápido para otra actividad política porque ya no había tiempo en esa donde tú en un año facturas vamos a decir por encima de 50 millones de pesos tú no me puedes decir a mí tú no me puedes y cuidado y cuidado si son más tú no me puedes decir a mí no porque yo tengo un apartamento que vale 10 millones de pesos y los otros 40 millones de pesos de propiedades tengo entendido yo que tiene una cartera de propiedades hay que ver si en el divorcio Alessandra se quedó con la gran pago la mayoría mira Mejonito no lo va a decir Mejonito hay que ver no 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 estamos aquí para tocar a Medina vamos con el punto a Medina le va a preguntar a Medina se quedó con todo se quedó con todo lo hermoso de Alessandra oye vamos con el punto de este podcast porque no vamos a hablar de la vida de esos muchachos es para la tuya y toda la vaina ¿quién? Buloba sano sano Buloba un Ferrari sano Buloba y lo ya sano Buloba y lo ya te digo algo yo te puedo decir a ti anda en una Ferrari y no está sano puede una persona que anda en una Ferrari y no está sano económicamente Medina aquí son pocos los artistas que te pueden enseñar una matrícula que dice el nombre real de ellos la original porque la gran mayoría lo que dice la matrícula original el nombre de un dealer o de un facilitador es decir que debe ese Ferrari Buloba tiene apartamentos tiene varios vehículos ¿cuántos apartamentos tiene Buloba? está bien ¿cuántos tiene apartamentos? tiene varios apartamentos el que vive tiene a la madre de sus hijos cómodas oye Buloba tiene tres apartamentos de lo visto o no 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 ¿me entiendes? o sea tú no puedes decirme a mí no porque yo soy rico que se yo que o sea donde tú tienes más de una década tocando fiesta porque yo lo que digo Juan Carlos para mí la gente que me venga me diciéndome no porque yo tengo cinco apartamentos pero en diez años tú te has ganado más de 200 millones de pesos ok 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 chado blow chado no chado está chado está bien chado está bien chado está bien quieren estar durmiendo Buloba chado está chado pero es que Buloba cuando cuando adquirió Ferrari Buloba estaba cobrando entre 400 a 500 mil pesos está bien vamos a hacer algo vamos a comparar vamos a comparar yo no canto yo no tengo mi micrófono ¿quién está mejor de Buloba o yo? Buloba Buloba ¿en qué tú te vas a decir que Buloba tiene dinero? oye porque lo primero es que Buloba se hizo cargo de Bameso a Víctor Lee se le pagaron miles de dólares y Buloba se hizo cargo de Bameso hermano mira 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 chulo wey charlatanazo yo llegó a campeón mire chalatán Buloba el año pasado dio 250 mil pesos para Bameso este año este año Buloba no dio ni uno quienes se tiran ese proyecto arriba fueron los gorditos los hermanos Jorge allá en Estados Unidos un inversionista que me ahorro el nombre porque no me lo sé y ya que es pendejo y y y y y este muchacho Ramoncito Josiano el contrato de Víctor Lee Buloba fue que se hizo responsable el año pasado ok ¿cuánto le dieron a Víctor Lee? 20 mil dólares 20 mil dólares ok 20 mil 20 mil dólares por la temporada y el bono ¿de cuánto fue? ¿de cuánto fue el bono? sí sí mira ¿de cuánto fue el bono? ¿de qué diablo? ¿de cuánto fue el bono? es que oye va a meso va a meso el equipo está bien suéltame a va a meso ok ¿en qué te vas a decir que Buloba casano? tiene Ferrari Ferrari ok ¿un Ferrari una inversión? saldo tiene claro para el artista sí está bien perfecto el Ferrari le subió el precio de los chones está bien está bien dale sigue sigue tiene tajo tiene un equipo de trabajo que lo paga él ok tiene varios apartamentos ¿cuántos apartamentos? ¿cuántos? ¿dime cuántos? ¿dime cuántos? ¿dime cuántos? no te voy a decir la cantidad para no poner un huevo ok es uno de los artistas que más cobra por el show aquí en República Dominicana tiene más de 10 años pegados pegando año tras año dos y tres temas Buloba lo tienen en nómina no 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 lo tienen en nómina Buloba salió en el 2014 lo tienen en nómina lo tienen en nómina Buloba salió en el 2013 déjame aclarar algo barrio mejoramiento social sí eso es Bameso sí tenemos una popi aquí señores que no saben Bameso Bameso es un equipo de baloncesto del barrio mejoramiento eso estoy aquí para aprender sí pero no diga no diga eso y qué bueno que tú dijiste que tiene cuántos 20 años pegados tiene más de 10 años pegados ok tiene más de 10 años pegados 10 años pegados te han mantenido cobrando el que más cobra tú no me puedes decir a mí que tú tienes un Ferrari un Atajo y tres apartamentos pero que tres apartamentos lo estás diciendo tú tienes varios apartamentos no te voy a decir la cantidad específica para no poner un huevo entiendes pero una persona que tiene varios apartamentos porque está sano está sano pero mira lo que vamos a hacer vamos a decir nombre y él va a decir roto o sano yo quiero decir un nombre yo quiero decir un nombre porque por el cual debimos comenzar realmente ya el Lapis consciente sano no no su marca de IOS su marca de IOS te voy a decir algo su marca de IOS te voy a ser sincero yo no puedo emitir ningún tipo de comentarios de Lapis porque yo nunca he tenido un acercamiento una vez lo saludé y me di una entrevista cuando yo era reportero pero yo de Lapis yo no puedo emitir ningún tipo de comentarios ¿cómo está su marca chulo wey de IOS tú tampoco puedes porque tú nunca estás hablado de Lapis pero de la marca de la marca tengo conocimiento porque he hecho varias investigaciones ok de Lapis yo no puedo emitir la marca de Lapis consciente está en el piso está en el piso sí, sí, sí la marca de ropa sí digo yo soy uno que la veía mucho hace un par de años la mayoría de sucursales ya no se ve ya no se ve gente ya prácticamente ni siquiera el mismo le está dando promoción ya él pasó otra cosa porque es que Lapis es un empresario y él tiene otra cosa Lapis consciente prácticamente todas las sucursales la ha quitado ya no le interesa no hay dinero subió un video diciendo que las ropas tenía una oferta de un 70% de cuentos estaba liquidando porque estaba liquidando ya pasó a otra inversión prácticamente regalado el Lapis está sano Bulling Bulling 47 Bulling está bien ahora ahora vamos a decir 2022 2023 Bulling está bien ahora él lo admitió él lo admitió él lo admitió Bulling está bien ahora él lo admitió super bien lo que yo me baso es que hay artistas hoy por hoy que te frontean como el amigo de este pero que eso está bien el fronteo realmente no es la realidad te voy a decir algo secreto es mi amigo y mi hermano espérate ahí voy es mi amigo y mi hermano y si yo te digo a ti que cuban si yo te digo a ti que ese artista se vio feo hace dos años atrás con la mano en la cabeza ¿quién? y gracias a Dios el tipo se sentó y dijo no yo tengo que organizarme porque no es posible pero no me mareas y dime el nombre si yo soy el segundo artista más grande de República Dominicana yo puedo tener ay ay yo sé quién es el mayor clásico el mayor oye oye pero yo veía unos videos de él hace unos años guardando dinero manejando mucho dinero oye algo aquí ninguno de los artistas de los muchachos tienen un principio financiero ninguno ninguno el mayor el mayor el mayor en su guerra con el alfa mientras el alfa invirtió en su música el mayor invirtió vamos a decir en en su familia en propiedades él se ocupó un error muy grande de poner su familia bien un tío una mamá una abuela su esposa la familia la abuela su casa esto aquello la pandemia a la red del mundo asando batata y el mayor y el mayor se vio feo en pandemia feo 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 me parece un par de decir alto ha dicho algo muy importante Medina muy importante señores antes de poner bien a tu familia tú tienes que solidificar tu patrimonio porque tú no haces nada poniendo bien a tu familia gastando todo tu dinero lo cual es muy bonito pero si tú cuidas la gallina los huevos de oro siempre va a estar produciendo huevos de oro huevos de oro perdón entonces solidifica tu patrimonio tus inversiones que tengas una generación constante y paulatinamente ve ayudando a tu familia eso es algo real hablando de solidificar tu patrimonio quiero que sepa que cuando tú no estabas aquí Chulo Güey yo sometimos el deseo de una reunión ya que Medina dijo que tú le dabas dos mil dólares por ocho programas entonces Chulo Güey yo estamos pidiendo una reunión 8 horas al mes ¿qué hace Medina que no hacemos nosotros? ¿qué hace Medina? él dijo que él te daba algo que no te podíamos dar yo le voy a decir la verdad nosotros tenemos un contrato de confidencialidad que él acaba de violar número uno número dos eran cuatro mil dólares ya que lo violó vamos a decir la verdad no pero habían labores extracurriculares vamos a seguir vamos a seguir con el podcast sigue mencionando el animal estamos llegando al final nos da el tiempo para otro otro artista porque estamos llegando ya al final que no sea amigo de Chulo Güey porque algo tiene en el nombre otro artista que me gusta a mí el nene la amenaza el nene sí cuidado con lo que dice está sobreviviendo no 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 pero como así está sobreviviendo digitalmente el nene es uno de los artistas que más dinero genera el industria porque la música es lo digital que se consume si tú sabes que a ti se te quita la sed con esa botella de agua y el animal se bebe un cuarto yo un cuarto Juan Carlos un cuarto y queda ese cuarto de agua cuando tú te la bebas se te va a quitar la sed entonces eso pasa con el nene ok está bien terminamos con el nene ahora yo te voy a dar cinco nombres de talentos de esta plataforma y tú me vas a decir si está sano aquí está roto la mayoría vamos a terminar con él ok ven de esta plataforma dale de esta plataforma aquí está en casa blanca no está sano ok y tú lo sabes por qué y tú lo sabes y tú lo sabes y tú lo sabes me vas a hablar me vas a hablar y tú sabes que es lo que es ya que tú me vas a hablar a mí me vas a hablar y tengo la prueba y va a dar mi cartera el maestro no ok el doctor ahí no no está sano está bien el doctor está muy bien el doctor está muy bien Robert Sánchez María Chibuda María Chibuda espérate 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 que falta gente ok Pedro Casal no no conozco la vida de Casal realmente ok Tolentino 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 un humilde padre de familia sí sí ok ok de las mujeres de las mujeres mi amiga Vitaly Vitaly está guisando tú tú sabes ey no oye no pero yo no sé nada yo no sé nada yo no sé nada yo no voy a poner nada ¿qué es eso? sí oye si hay un meneo que anda por ahí que si se da se va a quedar floja de sal la vancancela la vancancela ¿qué es floja de sal? la vancancela ay la vancancela está bien ok la vancancela ok a ver a ver a ver calobrito no 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 ok Larimar Fiallo no no conozco la vida de Larimar Johnny Estrella Johnny Estrella no Johnny está bien está bien y por último Juan Carlos Gil no menos importante Juan Carlos Gil señores nos vemos en la próxima entrega en el programa finanzas con humor chau 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 ¡Gracias!